Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro. El verano se adelantó. Puse la cama cerca de la pileta de natación y estuve bañándome. Hasta muy tarde. Era imposible dormir. Dos o tres minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. A la madrugada me despertó un fonógrafo. No pude volver al museo a buscar las cosas. Huí por las barrancas. Estoy en los bajos del sur, entre plantas acuáticas, indignado por los mosquitos, con el mar, o sucio, arroyo hasta la cintura, viendo que anticipé absurdamente mi huida. Creo que esa gente no vino a buscarme. Y tal vez no me hayan visto. Pero sigo mi destino. Estoy desprovisto de todo, confinado al lugar más escaso, menos habitable de la isla, a pantanos que el mar suprime una vez por semana. Escribo esto para dejar testimonio del adverso milagro. Si en pocos días no muero ahogado o luchando por mi libertad, espero escribir la defensa ante sobrevivientes y un elogio de Maltus. Atacaré en esas páginas a los agotadores de las selvas y de los desiertos. Demostraré que el mundo, con el perfeccionamiento de la policía, de los documentos, del periodismo, de la radio, de la telefonía, de las aduanas, hace irreparable cualquier error de la justicia. Es un infierno unánime para los perseguidos. Hasta ahora no he podido escribir sino esta hoja que ayer no preveía. Cómo hay de ocupaciones en una isla solitaria. Qué insuperable es la dureza de la madera. Cuánto más grande es el espacio que tiene un pájaro movedizo. Un italiano que vendía alfombras en Calcuta me dio la idea de venirme. Dijo en su lengua, para un perseguido, para usted, solo hay un lugar en el mundo, pero en ese lugar no se vive. Es una isla. Gente blanca estuvo construyéndola en 1924 más o menos. Un museo, una capilla, una pileta de natación. Y las obras están concluidas, pero abandonadas. Lo interrumpí. Quería su ayuda para el viaje, pero el mercader siguió. Ni los piratas chinos ni el barco pintado de blanco del Instituto Rockefeller la tocan. Es el foco de una enfermedad, aún misteriosa, que mata de afuera para adentro. Caen las uñas, cae el pelo, se muere la piel, la córnea de los ojos, y el cuerpo vive ocho, quince días. Los tripulantes, de un vapor que había fondeado en la isla, estaban despellejados, calvos, sin uñas, todos muertos. Cuando los encontró el crucero japonés Namura, el vapor fue hundido a cañonazos. Pero tan horrible era mi vida, que resolví partir. Ese italiano quiso disuadirme. Logré que me ayudara. Anoche, por centésima vez, me dormí en esta isla vacía. Viendo los edificios, pensaba lo que habría costado traer esas piedras, lo fácil que hubiera sido levantar un horno de ladrillos. Me dormí tarde, y la música y los gritos me despertaron a la madrugada. La vida de fugitivo me aligeró el sueño. Estoy seguro de que no ha llegado ningún barco, ningún aeroplano, ningún dirigible. Sin embargo, de un momento a otro, en esta pesada noche de verano, los pajonales de la colina se han cubierto de gente que baila, que pasea. Que se bañan la pileta, como veraneantes, instalados desde hace tiempo en este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!